Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar, sí, sí. Zumba, soy el bravo, la Zumba, here we go, here we go. Zumba, nueve dos de la Zumba, on y va. Zumba, tuve más de dos, la Zumba, oye compresión. Zumba, eh, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Oh, 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 oh. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tu memoria de dos, la zumba, por recompensión La zumba es, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama Zumba es, zumba, ah, zumba On en a punto de faire whiner, avec un son caliente Prêt a dancer con la serie, encore pour la mienne ça va chauffer Garde chalea, café yo danse, garde chalea, café yo vibre Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozal No puede resistir tú a la zumba, eh Zumba, todo el mundo danse la zumba O de comprensión, zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah, zumba Tu memoria de dos, la zumba, o de comprensión Zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah, zumba, soyez prêts pour la zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah, zumba Tu memoria de dos, la zumba, o de comprensión, zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba Zumba